¡Estas son las mejores herramientas que verás en tu vida! ¿Las mejores? Las he fabricado mejores dormidos. ¿Ah, sí? ¿Por eso estabas fisboneando en las ruinas del viejo taller? Solo porque los muspelianos me las robaron todas botolotes. ¿Cómo es posible que enanos tan famosos... Me alegra ver que os lleváis bien. Entonces, Brock, ¿aceptas la misión? ¿Acaso tengo elección? Lo último que necesito es a una deidad pateándome el trasero. Llamemos a esto el comienzo de una hermosa amistad. Para estudiar el Salakar necesitaré las mejores herramientas. Justo lo que le falta a este taller. Vete a la mierda. Tengo cosas aquí que no sabes ni para qué sirven. Lo dudo. Si quieres que te explique cómo usar algo, pregúntamelo. Antes tendría que explicarte yo cómo usar tus... Enanos discutiendo. ¡Qué raro! ¡Eisa! ¡Has vuelto! ¿Cómo? ¿Tratas con una ninfa de fuego? Otra vez no. ¿Qué noticias traes? Mi madrastra es obstinada. No puedo presionarla demasiado o empezará a sospechar. ¿No tiene interés en negociar? Tiene interés, pero no voluntad. No te entiendo. El Salakar es algo indestructible. Tú, sin embargo, no lo eres. Da por sentado que me asesinará y recuperará el Salakar. El tiempo la favorece. Entonces tendré que desmontar su ilusión. Tendré que ser la piedra en su bota. Una que no pueda ignorar. Sinmará va a liderar la próxima gran inversión de mi padre. Puede que si frustro sus planes, la obligue a sentarse en la mesa para negociar. Me parece arriesgado. Tramé y ejecuté el asesinato del propio Ymir. ¿Crees que me importa algo el riesgo? Bueno, si lo dices de esa manera... ¿Dónde debería atacar? Mi madrastra está reuniendo un extraño ejército en Afalbat Milna. En Jofursmida, cría bestias bélicas. Por último, está Drekathor, su almacén de suministros. Me ocuparé de los tres. Mientras tanto, yo volveré a Eitri. Te informaré en cuanto vea a mi madre algo más... predispuesta. Volveré en cuanto acabe. Y espero recibir noticias sobre el Salakar. Asgard nos ha abandonado. ¡No! Somos sus aliados más preciados. ¡No! Empiezo por el ejército tenebroso. Por los valiosos suministros o por las bestias bélicas. Empiezo por el ejército tenebroso. ¿Por los valiosos suministros o por las bestias bélicas? ¿Por los valiosos suministros o por las bestias bélicas? ¿Por qué? Así que aquí almacena ese demonio sus queridos suministros. No deberían verme en esta zona. ¡Ah! ¡No págate, maldito sea! ¡Ah! ¡No quema! ¡Por favor es a Nity! ¡Todos voy! ¡Creo que me vas a escapar! ¡Hatemos cada vez! ¡Fue de cansancio! ¡Avación! Todos los guerreros de Suter lucharán con palos en las manos y las trepas vacías. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Así que aquí está reuniendo Sinmar a su misterioso ejército. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a ayudarme con esto! ¡Ven a ayudarme! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin estos planos no podrán criar más bestias. Te has quedado sin cerdos igual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Debo anunciar mi llegada. ¿Traes lo que pertenece a Shurter? Entrégame lo que es mío. Y yo le daré lo que es suyo. Ven al medio. ¡Me lo he Largo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como una gallina vieja. ¡Atendedme! ¡Nunca me has decepcionado! ¡Nunca me has decepcionado! ¡No! ¡No! ¡Nunca me has decepcionado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? Todos mis esfuerzos fueron en Valder. Mi hijo estaba perdido desde el principio. Su premonición se había cumplido. ¿Tu hijo? ¡Valder! El hijo de Abby. ¿Sabes quién digo? Así que Valder murió, tal y como me fue anunciado. Has intentado burlar los designios de las Nornas, pero su tapí nos atrapa a todos. No, me niego a creerlo. Todavía queda mucho por ver. ¿Por qué fui expulsado de mi sueño? A lo mejor la visión no te rechazó. A lo mejor fuiste tú quien rechazó la visión. Puede que te aterrorizase. No temo a nada. Yo diría que sí. Y hasta que no sepas qué te da miedo y sucumbas a ello, la visión no regresará. Hay muros que no pueden atravesarse con tan solo una poción. Dime qué tengo que hacer. ¡Esta saga no se acaba aquí! ¡Me niego! Reúnete conmigo en el bosque cuando la oscuridad cubra la tierra. Entonces veremos si temes algo o no. Las nuevas visiones de Odin me tienen preocupado. Las veo solo yo. Tienen las historias de Espartalfa y me un significado oculto. Será mejor que me temble al calor de la lumbre. Me tome un momento para pensar. Bueno... Lo recuerdo todo ¡Gracias! Tobe, ¿qué tal estás? El fuego me hace recordar los mitos y leyendas favoritos de Sven. ¿Por qué no me cuentas una historia? Me encantaría oír algo sobre Svartalfaheim. No sé, yo no las cuento tan bien como he. Aunque, su preferida era una fábula que nos anima a buscar sentido a nuestros actos y no obrar por lo que piensen de nosotros. En Svartalfaheim no escaseaban los herreros legendarios. Todo el mundo ha oído hablar de Ivaldi, Broke y Sindri. Pero esta historia habla de un cantero. Vivía lo más al sur que podía, donde Gulnamar se encuentra con Vankrin. Su taller estaba en la costa. Lo obsesionaba la gloria y estaba perdiendo su pasión por tallar. Ehinaba la orilla en busca de piedras preciosas arrastradas desde otros mundos. Entonces las vio. Hermosas y resplandecientes, reflejadas en el agua sobre una isla a la que no había viajado antes por miedo. Construyó una barca apresuradamente hasta bien entrada la noche. Zarpó y encontró abundantes piedras que centelleaban por toda la isla. Empezó a chillar de gozo. Si creaba algo con unas piedras así, sería recordado eternamente. Entonces sintió un picotazo en el pie, luego otro, y otro más. Sus ojos se acomodaron a la oscuridad. Tan absorto estaba con la gloria, que no se dio cuenta de que había entrado en un nido de víboras hasta que era demasiado tarde. Y de esta forma, aferrado a la piedra que selló su destino, murió. ¿Recordado? Sí. Pero solo por su insensatez. Buena historia. Y muy bien contada. Svet estaría orgulloso. ¿Estáis bien, Brigid y tú? Claro, solo que las llamas me dan paz, igual que las historias aquí contadas. ¿Por qué no compartes una, Gunnar? Una leyenda de Svartalfaheim. De acuerdo. La historia de un rey a quien las ramas no dejaban ver el bosque. Hreidmar fue el rey de los enanos más importante. Encerrado en su palacio de Gulnamar, solo deseaba un heredero. Hreidmar y su esposa estaban mayores. Quizá demasiado. Era de noche. Y Hreidmar, consumido por la preocupación, caminaba lloroso a la sombra de su gran palacio, sobre una montaña. ¿Qué te aflige, gran rey? Dijo una voz. Temeroso, Hreidmar vio que no había nadie. ¿Quién va? Respondió. Entonces vio quién le hablaba. Un enorme y vetusto árbol, quizá tan viejo como el propio Emil. Hreidmar se sentó en sus raíces y le contó que temía ser demasiado viejo para dar a sus súbditos el heredero que merecían. El relato de Hreidmar conmovió al árbol, que lloró y le ofreció sus lágrimas. Bebe, gran rey, le dijo, y todas tus penas se disolverán. Hreidmar observó la hierba, las prateras, las hojas del árbol. La felicidad de sus súbditos era visible en el amor que sentían por su tierra. Su legado estaba ante sí. Al comprender que tenía cuanto necesitaba, Hreidmar sintió paz al fin y pidió al árbol que el regalo fuese para sus tierras. El árbol volvió a llorar lágrimas de alegría que bañaron la tierra. Nueve lunas después, un llanto de bebé se oía en el palacio de Hreidmar. Los enanos seguirían largo tiempo haciendo ofrendas en las raíces del árbol para rendir homenaje a Hreidmar y a su bondad. Todo ocurre cuando tiene que ocurrir, viejo amigo. Eso espero. ¡Ey! ¿Por qué ocurre? ¿Has vuelto a pasar demasiado tiempo bebiendo los brebajes especiales de Valca? Estoy... estoy aturdido por misiones de Odín y de Svartalfa. Sí, entran como un torrente en mi cabeza, sin aviso ni invitación. ¡Ajá! Y por eso inundó Thor Svartalfa. Thor, rápido en actuar, pero no tanto en pensar. Iba por la vida de un lado para otro, abriéndose paso a golpe de mi Olnir. Un día, luchaba contra un gigante en Jotunheim, con tal intensidad que el golpe letal de Thor pudo sentirse en los nueve mundos. El suelo tembló, surgieron montañas, las colinas se partieron en dos y crearon cañones, y al norte de Spaladal se resquebrajo el inmenso lago que recibía los mananciales de Idrasil. Todo Svartalfa-Hein se inundó. Hreymar, el rey de los enanos, obró raudo. Mano a mano, junto a sus queridos súbditos, construyó tres imponentes presas e impidió que su mundo sufriera más daños. Tanto se admiró un constructor al ver al gran rey trabajando como un igual, que se resbaló y cayó a las rugientes aguas. Sin pensarlo dos veces, Hreymar saltó, primero desde su caballo y luego desde el borde de la presa al terrible torrente. Sin darle tiempo al constructor a pedir auxilio, Hreymar ya lo estaba sacando del agua. Por esto se levantaron dos enormes estatuas en honor al rey, una por cada salto valeroso e irreflexivo, y así seguirán hasta el fin de los días. Hasta el Ragnarok. Eso, ya lo ves. Nuestros actos se propagan como las ondas de una piedra en el lago, o como Thor aplastando un cráneo Jotun con Mjolnir. Y afectan a todo, tanto si se predijo como si no. Me temo que mi historia solo te ha preocupado más. ¿Eh? No, una buena historia es un leño que aviva la llama de la mente. Gracias, amigo. He oído que quieres historias de Svartalfa, Hreymar. No eres el único que vislumbra a los Esir. ¿Tú también los ves? No. Pero conozco el poder de las visiones y su efecto en aquellos a quienes amábamos. Estás hablando de Sigurd. ¿Quieres oír mi historia o no? Había una vez un enano minero al que solo le importaba su trabajo. Lo único que conocía era la mina. Todo lo que conocía y conocería jamás. Un día oyó un ruido extraño. En toda una vida trabajando en las minas norteñas de Vangrim, jamás había escuchado a una piedra chirriar. Al principio la ignoró. Pero pasaban las horas y el chirrido continuaba incesante. Cuando el minero no pudo soportarlo más, cogió su pico y partió la piedra en dos. Y entonces la había una ardilla. Hasta entonces, atrapada por la piedra, cansada y asustada, la ardilla trepó por la larga barba del minero y durmió allí tres días enteros. Al día siguiente, cuando despertó, el enano encontró esperándolo fruta y nueces. Un regalo de la ardilla. El primer regalo que había recibido jamás. El minero había hecho una amiga. La ardilla guió al enano hasta un montículo de piedra en un lago. Allí, el enano pescaba la cena, mientras la ardilla jugaba en los árboles. Una noche, mientras vigilaba el sedal, el enano se quedó dormido con una sonrisa en el rostro, mientras su amiga gritaba de contenta. El enano no llegaría a ver la luz del nuevo sol, ya que se había convertido en piedra y su momento de felicidad duraría eternamente. ¿Y la ardilla? No se apartó de su lado, esperando que su amigo despertase, igual que habría esperado el minero por la ardilla. Sigurd, no lo hemos perdido. En toda buena historia podemos hallar algo de verdad. Me pregunto que si hallara en Svartalfaheim el lugar del que hablaba. Svartalfaheim 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 Este es el lugar Ahora esperar a que llegue Valca Ahora te ataré las manos ¿Con qué propósito lo haces? Tu espíritu de guerrero te puede, Eivor No reconocerás tus miedos hasta que no estés indefenso ante ellos Bebe ¿Y dices que así volverán las visiones? ¿Eso es todo? ¿Vas a dejarme aquí de verdad? ¡Valca! Esto es... ¿Por qué me has atado? ¡Valca! 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 ¡Desátame! ¡El Lomo se acerca! ¡No puedo alcanzar mi arma! ¡Valca! ¡Valca!